El Reforma ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí, en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Guardaron silencio los del Reforma. Y no sólo durante el periodo de Salinas, luego con el FOPROA, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, silencio. Desde luego silencio en los dos sexenios de corrupción del PAN, cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel. No, Yáñez, Oceanografía, con Fox y con Calderón le entregaron contratos como de alrededor de dos mil o tres mil millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el Reforma apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron?